¡Nápoli, campeón! ¡El Napoli es el campeón de la Liga Italiana! ¡A festejar todos en la Piazza Plevichito, en la Vía Toledo, en el Vesubio, en el Tirreno, en el Mediterráneo! ¡Nápoli es campeón! Lo vivo muy, muy, muy apasionado. Muchas personas no saben lo que ha pasado aquí en este club. ¡El Napoli llegando a 80 puntos y siendo el campeón de la Liga Italiana, el tercer Scudetto en su historia! Histórico, heroico lo que ha conseguido el Chucky. Heroico, primer mexicano en ganar un Scudetto. Hacer historia aquí en Europa cuesta mucho. Bueno, un mexicano creo que más todavía. ¡Ven la sonrisa de Irving, el Chucky Dozano! ¡El primer mexicano en ser campeón de la Liga Italiana, siendo titular gran parte del torneo! Se ha logrado, se lo digo a todos los mexicanos. ¡Viva México, p***les! Fue el 29 de abril de 1990 cuando el Napoli se coronó por última vez y lo hizo imponiéndose a la Juve de Platini, de Boniek, al Milan, de Ancelotti, Rijkaard, Baresi, Maldini, Marco Van Basten, puras estrellas, al Inter de Senga, de Bremen, de Klinsman, de Lothar Mateus. Hoy el Napoli vuelve a lograrlo. Aquel conjunto napolitano lo hizo con el mejor de la historia en su momento, bueno, con el mejor del mundo. En aquella ocasión, Diego Armando Maradona con Careca, con Chiro Ferrara, con Alemao. Hoy los protagonistas son diferentes y el Napoli tiene muchos motivos para festejar de por sí. Son apasionados, palpitan como pocos el fútbol. Ya vieron algunas imágenes del festejo y me pude imaginar lo que es la ciudad y cómo se van a prolongar esos festejos. Y qué gusto que dentro de esa mezcla de tantas nacionalidades que forman parte del Napoli haya un mexicano. Una coronación muy anticipada, producto, Paco, te saludo con mucho gusto, de una estupenda primera vuelta que tuvo el conjunto napolitano. ¿Cómo andas? Así es, muy bien. Muy bien, Chiro, Rafa, Pietra, un gusto estar aquí con ustedes. Muy emocionante la celebración. Esperaron 33 años. No es, digamos, muy común en el Napoli. Sí para la Juve, sí para el Inter, para el Milan. Equipos que constantemente están ahí, inclusive para la Roma. No para el Napoli, con un equipo que no está, digamos, plagado de figuras. Sí muy bien armado, muy bien estructurado por Spalletti, el técnico. Y con un mexicano. Con un mexicano que hace historia, el primer mexicano, el Chucky Lozano, que gana un escudeto. Ante rivales de jerarquía, ya lo mencionamos. Y creo que para el Chucky debe ser muy especial que el México ganó con Pachuca, que en Países Bajos ganó con el PSV. Y ahora en Italia le toca ganar con el Napoli. Un auténtico amuleto, como lo fuiste durante toda la temporada con Jorge Pietrasanta. Felicidades por toda la campaña y las transmisiones que hicieron del Napoli, Jorge. La emoción de transmitir algo como lo que hoy te tocó contra el Udinese y que se lograra el objetivo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Ciro, mi querido Rafa. Paco, no, muy emocionante, muy emocionante. La última ocasión que el Napoli fue campeón, pues yo no estaba todavía en los medios. Empecé unos meses después, ¿no? Y yo veía aquel título, aquel campeonato con una relación inclusive directa de mi familia. Y hoy tener la oportunidad de narrar ese título, la verdad es que emociona. Y más aún cuando lo hace con el Chucky Lozano, porque yo no entiendo de repente cómo son tan criticados este tipo de jugadores. Porque el Chucky ha sido titular, o sea, la gran parte del tiempo el que juega por el costado derecho es Irving Lozano. Y después está Politano y hoy jugó él más. Pero el Chucky ha jugado gran parte de la campaña. Entonces, a mí me da mucha emoción ver que alguien como mexicano triunfe en una liga como la italiana. Lo difícil que es ganar en un equipo que no es el protagonista de la liga, como lo es el Napoli. Que finalmente obtenga un título, la verdad es muy emocionante. Hay quien demeritó, que porque se quedó en el camino en la Champions, no le agarró en el peor momento. Acabas tú de decirlo, Ciro. La primera vuelta fue maravillosa. En la segunda le costó ya más trabajo. Y le agarró el peor momento en la Champions. Pero de todas maneras, jornada 33 a 5 de que termine y es campeón. Nosotros recordamos a ese Napoli y esa Serie A cuando se transmitía. Y era la mejor liga del mundo, con certeza. Y Rafa, tú estabas en esas transmisiones, ¿no es cierto? Sí. En Imevisión, ¿cómo estás? Sí, muy bien, ¿qué tal? Ciro, Paco, Pietra, un gusto siempre. Sí, tuve el privilegio, la verdad, de arrancar con TV Azteca las transmisiones y yo era el analista de los partidos. Entonces me tocó ver todo lo que fue la llegada de Diego Armando Maradona, que fue espectacular. Lo comentábamos con Paco antes de pasar al estudio. Todo lo que fue el desarrollo. Incluso le decía yo a Paco, sin contar en aquel momento, con la garantía de un portero de gran prestigio. Era Garela, el portero que dejaba mucho que desea. La verdad. Con unos kilitos de más. Sí, 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 varios kilitos de más. Pero bueno, la figura de Maradona fue fantástica. Cuando él llega, en mi opinión, respetando a todo lo que es la competencia italiana, a todo el calcio, yo siempre he dicho que el Napoli era más o menos el equivalente, no sé, a Potosín o a San Luis. Comparativamente, contra los grandes equipos de Italia, que son los dos de Milán, la Roma, este... La Juve. La Juve, sin duda. El Torino, también con un prestigio grandísimo. La Sampdoria, que tenía grandísimos. Era en el Jair, estaba Soren Lerbi, estaban aquellos daneses que eran fantásticos. Entonces, lo de Maradona fue fantástico. Ahora, lo del Napoli, que quieran o no, había caído a una posición similar, sí, con el respaldo que te da el haber conseguido un escudeto, pero había caído, no estaba contemplado como los gallones de Italia. Y sin embargo, todo el trabajo de este hombre, que me parece que lo que hizo el técnico fue fantástico, y de todo el plantel, naturalmente, con la figura siempre complementaria del Chucky Luzano. Mis respetos, y nadie mejor que este par de hombres para decir todo lo que fue el desarrollo, el fútbol que jugaron, la forma, cómo se desenvolvieron, el grado de dificultad, lo hicieron estupendamente bien. Y tú que seguiste palmo a palmo al Napoli, por supuesto, durante esa época, y ahora con la actualidad, y David Feitelson también está con nosotros. David, era el momio para que el Napoli fuera campeón al inicio de la temporada, más dos mil. Estaba lejos de ser un candidato, porque había perdido jugadores estructurales de la campaña pasada a la actual, y aquí hay un gran trabajo, con nada más de Spalletti, también de la dirección deportiva, al diseñar este proyecto y encontrar piezas que terminaron siendo fundamentales en la obtención de este título. David, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Hola, Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos en la mesa. Sí, no hay que olvidar que el Chucky Luzano llegó a este equipo bajo el mandato o la instrucción de Carletto Ancelotti, y que después siguió una época con Gennaro Gattuso, que tuvo sus altibajos, por ahí fueron campeones de Copa, pero no lograron el cometido, y la verdad es que ahora Spalletti ha montado un equipo muy, muy bueno, que logra un gran triunfo. Yo creo que a eso van los futbolistas mexicanos a Europa, a ganar, a levantar trofeos. No tenemos nada que reclamarle a Irving Luzano. Creo que ha sido campeón donde se ha presentado, en México, en los Países Bajos, y ahora en una Serie A, que es una serie muy importante, muy seria, muy competitiva en el mundo del fútbol. Lo único que yo pedía, sin demeritar lo que hizo Luzano y entendiendo lo que dice Jorge Petrasanta, pedía el análisis exhaustivo para saber, Ciro, si realmente, o cuál fue el protagonismo de Irving Luzano dentro de este campeonato del Nápoles. Y eso nos lleva a lo siguiente. Si uno compara su producción estrictamente goleadora, hay una merma de las dos campañas anteriores a la actual. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? ¿Que fue su campaña más floja? No. Paco, ¿no? No, yo creo que es su campaña más completa como futbolista. Más completa. Sí, porque se le exigía venir a defender. Su comportamiento en defensa, que no es un tema menor, fue en el más alto nivel. Es decir, el Chucky recorría toda la banda derecha sin ningún problema. Jugaba como extremo junto a Carasquelia por izquierda y Ocimén como centro delantero. Es el tridente habitual en la alineación de Spalletti. Ahora, él jugaba con mayor sacrificio. Nunca había tenido un sacrificio como el que ahora tiene. Porque Ancelotti inclusive lo ponía como centro delantero. ¿Te acuerdas? Lo mismo Gattuso. El nivel del Chucky como futbolista para mí es el más alto. En un equipo que es precisamente eso. Se fueron Mertens, se fue Insigne, se fue Coulibaly, se fue Fabián Ruiz, que eran figuras. Ahora llegó Carasquelia, que era un desconocido. Llegó Kim Min-Jae, que hizo pareja con Rachmani. Nadie los conocía, el Kosovar y el sudcoreano. Se hizo un equipo muy fuerte en donde el Chucky no tuvo tantos goles. Los goles los hacía Ocimén. No tuvo tanta participación en ataque, digamos, como Carasquelia. Pero tuvo en momentos importantes una labor destacada. En juegos muy cerrados, hizo grandes jugadas individuales, asistió a Ocimén. Y creo que como parte de un equipo, el Chucky fue fundamental. Tuvo mucha más participación que Politano, que era con el que peleaba ahí el puesto. No era un titular indiscutible el Chucky, pero fue pieza clave, además dicho por el propio Spalletti, en este título, en este escudeto del Napoli. Sí, ¿qué vendrá adelante para el Chucky? Pues no sabemos, ¿no? Decía de Laurentiis que intentarán renovarle el contrato. Es el segundo jugador más caro de la historia del Napoli, así de claro, ¿no? 70 millones costó Ocimén, que puede ser el campeón de goleo. Lleva 22 goles por 18 de Lautaro. Entonces, va encaminado a eso. Bicha, les costó 10 millones, 10 millones. Este georgiano, que además es de dos dígitos en goles y en asistencias. Es el líder de asistencias de la liga, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo, el segundo jugador más caro tratarán de mantenerlo. Yo creo que debería de seguir en la liga. Sería muy importante que continuara ahí. Y el aporte sí ha sido muy, muy importante de Chucky. Y de Spalletti, que finalmente es campeón de liga, ¿no? No lo había logrado. Nada más acotando rápidamente, Ciro, lo que venga para el Chucky es bueno. Si se queda en Napoli, es el campeón, es ídolo indiscutible y va a jugar Champions. Si sale a donde vaya, sale como campeón. Y llegará como campeón y como figura. Yo creo que titular indiscutible no eres en ningún lado. Lo que venga para el Chucky creo que va a ser muy bueno. Sí, yo también creo que lo mejor que le puede pasar es mantenerse en Napoli. Sí, sin duda. Está adaptado. Está adaptado y le costó trabajo, ¿eh? Él sortió el momento más crítico cuando públicamente lo exhibió Gattuso. Casi, casi Gattuso lo tuvo a la puerta de Exaliera. Sí. Y se mantuvo, corrigió un poco, cumplió la exigencia del técnico, saliéndote de lo que es tu esencia como futbolista. Porque él estaba acostumbrado a jugar de tres cuartos de cancha para adelante. Y métete al trabajo de sacrificio de meter a todo lo que es la disciplina táctica. Y la verdad es que lo cumplió con todas las de la ley. La problema es clara es que se mantiene. Lo de la titularidad también en la exigencia que hay en el fútbol de Italia. Imposible. Perdóname, pero no son muchos los jugadores que van los 90 minutos. Generalmente, el trabajo de los técnicos va diseñado para hacer los cambios y los ajustes que corresponden en cada uno de los partidos. David, futuro para el Chucky. Bueno, yo también creo que tiene, que tiene, que tiene obviamente el futuro en Nápoles. Va a ir a jugar la Champions. Está con el equipo campeón del fútbol italiano. Jugar la Champions debe ser la aspiración de cualquier futbolista del mundo. Para eso, para eso juegas al fútbol. Bueno, por lo menos eso pienso yo. Para jugar la Liga de Campeones de Europa. Y el Chucky tendrá una nueva oportunidad después de lo que fue un intento del Nápoles que la realidad no fructificó. A mí lo que, hay una estadística, Ciro, que me sigue, y entiendo bien lo que dice Pietra en el sentido de que fue un jugador regular, pero los números que tengo yo aquí marcan que apenas jugó, bueno, apenas, jugó, jugó, correcto, ha participado en 30 de 32 partidos, eso es constancia, pero ha jugado solamente el 54% de los minutos totales. Es decir, yo, con todo respeto, creo que no es un titular indiscutible en esta formación de Spalletti. Hay por delante de él, por lo menos, una, dos, tres, quizás hasta cuatro, figuras más trascendentales para este Nápoles. Eso no le quita nada al futbolista mexicano, ¿eh? No trato de demeritar lo que ha hecho Lozano. Lo que quiero, Ciro, es encontrar realmente cuál es su protagonismo dentro de este campeón italiano. Sí, pero, digo, la lectura sería, David, que de ese 54% es el que regularmente iniciaba, ¿no? Y sí es uno de los jugadores que suele cambiar Spalletti para poner a Politano o para poner a Elmas. No es Ocimen, no es Karasquelia, pero está a la altura de la gran mayoría de los demás. Otro ejemplo que pongo, perdón, Rafa, más o menos del estilo es Zielinski, el polaco. Zielinski, que es figura en su selección y que más o menos tiene la participación de titular y de movimientos hacia el segundo tiempo que hace Spalletti, sobre todo con ellos dos. ¿Dirías que está en un segundo peldaño de aportación? Después de Ocimen y de Bicha, yo creo, yo creo que sí. Pero hay un punto que no podemos dejar de lado y sí cabe la pena analizarlo para establecer el juicio del Chucky. Sí, regularmente los equipos ganadores, los movimientos los hacen con resultado a favor tratando de conservar la ventaja que ya tomaron y no apostando por ir a rescatar un resultado. Entonces ahí obedece mucho que los cambios de repente del técnico en un aspecto táctico son para fortalecer la mitad de la cancha, a lo mejor dejando un poco en función de un contragolpe ya tus posibilidades de ataque. Sí, y yo creo que lo pondría más cerca de Bicha. Yo creo que Ocimen sí está fuera de dimensión. Y en cuanto a los movimientos, tu línea de cuatro, los dos centrales, Kim Minyay y Rahmani, no se mueven. Di Lorenzo, el capitán, no se mueven. No tienes por qué moverlos. El lateral izquierdo sí lo movía, Mario Ruiz, puso a Olivera. Tu contención, Lobotka. Y el otro que lo acompaña, Sambo Anguiza, inamovibles. Y adelante, el nigeriano, el goleador. El caso de Ocimen. Los primeros cambios, Rafa, Ciro, David, Pietra, eran Cielinski y el Chucky. Y entraban Elmas y Politano. Normalmente eran al minuto 60, 65, eran los cambios de espaleta. Pues este título está cimentado en gran medida por la estupenda primera vuelta que hizo este equipo. Y pronto mandó un mensaje. Le fue a ganar al Alasio a Roma, a la Roma al Olímpico, al Milan a San Ciro, a la Atalanta en Bérgamo. Todo en la primera vuelta. Y después de esa renta, vivió para lograr cinco jornadas anticipadas el título en la serie A.